familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos a veremos qué sucede estoy un poco nervioso hoy conocerás las 10 islas más raras y sorprendentes del mundo que de seguro ni te imaginabas así que comenzamos charly vengo inspirado número 10 isla pobella italia es una pequeña isla que fue utilizada a lo largo de la historia como vertedero para enfermos hoy en día la isla está deshabitada y pocos tienen el valor para visitarla durante el siglo 14 europa vivió la terrible peste bubónica que acabó con un tercio de la población venecia fue uno de los lugares más afectados y cuando la peste se volvió incontrolable el gobierno decidió trasladar a los fallecidos a este lugar se utilizó como estación de cuarentena y muchos años después los edificios existentes se convirtieron en un asilo para enfermos mentales hasta su cierre en 1968 se cree que alrededor de 160 mil personas fallecieron aquí pero la isla no ha sido investigada a fondo hay destinos peores que la muerte número 9 isla tori irlanda en esta pequeña isla no hay muchos habitantes apenas 150 sin embargo lo que la diferencia de otros lugares del mundo es que tú puedes convertirte en el rey de la isla mi momento va a llegar la historia de este lugar se remonta a siglos tal vez incluso milenios para convertirse en rey hay que tener un dominio del irlandés y lo que es más importante convencer a los 150 residentes para que voten por ti lo que podría no ser tarea fácil dado que el actual rey de tori ha tenido el título desde 1993 su nombre es pat sidan roger y cumple funciones de embajador recibiendo visitantes cuando llegan al puerto y despidiéndose de ellos cuando se van también entreteniendo a turistas y tocando el acordeón o contándoles historias sobre su tierra entre muchos otros cargos si tú estás listo para ser rey y logras convencer a esta población la isla es tuya ese sí es un buen argumento número 8 isla y cara grecia esta peculiar isla ha llamado la atención de los científicos de todo el mundo debido a que sus habitantes gozan de una excelente salud casi de por vida sus casi 8 mil 500 habitantes tienen tres veces más posibilidades de llegar a los 100 años que en cualquier otro pueblo del mundo en promedio una de cada tres personas que habitan en este lugar llegan a vivir hasta los 90 años y tienen menos posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares o cáncer no conocen la depresión ni la demencia tienen una vida muy activa y son mentalmente ágiles hasta el último día de sus vidas los factores que pueden propiciar estos indicios de longevidad van desde sus hábitos hasta su estilo de vida y la forma en la que obtienen sus alimentos esta información vale millones número 7 isla sable canadá tiene una larga y fascinante historia humana y abarca más de cuatro ciclos y su extraña forma de media luna sorprende a cualquiera esta curiosa isla tiene 42 kilómetros de largo y apenas 1.5 kilómetros en su parte más ancha lo que la convierte en una trampa natural para cualquier barco la intensa neblina que suele haber en el lugar las corrientes traicioneras y su localización en mitad de las rutas marítimas más transitadas ha causado más de 350 naufragios lo que le valió el título de cementerio del atlántico una de sus mayores peculiaridades es su gran población de caballos salvajes aproximadamente 600 que deambulan libremente por el territorio aislada y remota es una de las cintas costeras más alejadas de canadá imposible número 6 islas de los uros perú a casi 4000 metros sobre el nivel del mar en las tierras altas peruanas se encuentra el lago navegable más alto del mundo el lago titicaca dentro de este lago se encuentran algunas de las islas más inusuales hechas por el hombre los uros son un pueblo ancestral y originario de perú y son conocidos debido a su gran particularidad sus islas flotantes creadas con juncos alfombras tejidas hechas de cañas varias islas de esta región están construidas sobre este material y alrededor de cada seis meses tienen que levantar y mover sus casas para que puedan añadir otra capa de isla flotante hay alrededor de 4000 personas viviendo en las islas en medio del lago y su modo de vida es muy tradicional y muy diferente a otras en el mundo eso sí es de cáncer de cáncer número 5 isla pingelab océano pacífico hay una hermosa isla donde la mayoría de sus habitantes ven el mundo en blanco y negro se dice que esta situación es culpa de un rey que gobernó la isla hace 240 años el rey por aquel entonces tenía ese problema genético y lo transmitió a todos sus descendientes la lejanía de la isla combinada con una religión que niega el matrimonio con personas ajenas al lugar ha permitido que la mutación genética persista actualmente viven unas 250 personas y para ganarse la vida se dedican a la pesca y el hecho de no poder percibir los colores es un inconveniente para todos tenías que decirlo número 4 isla queimada grande brasil es un infierno terrenal para cualquiera que lo visite se trata del lugar del mundo donde únicamente habitan serpientes y se calcula que actualmente habitan más de 4000 se encuentra frente a la costa de brasil y es el hogar de las serpientes más venenosas del planeta entre ellas la serpiente lanza dorada cuyo veneno es hasta cinco veces más potente que cualquier otra serpiente del mundo el aislamiento de esta isla permitió que las serpientes evolucionaran de una forma distinta mejorando sus técnicas de caza y enriqueciendo su mortal veneno número 3 isla tachirohima japón con una conexión tan cercana y una historia tan entrelazada los gatos ocupan un lugar importante en la vida de los residentes de la isla los gatos fueron traídos originalmente para ayudar al control de las plagas y desde entonces su número ha aumentado hasta el punto que ahora superan el número a la población humana de la isla en el pasado la isla cultivaba gusanos de seda para realizar testiles y los propietarios de las explotaciones empleaban los gatos para cazar las ratas los principales depredadores de los gusanos de seda la isla llegó a contar con más de mil habitantes pero se ha ido perdiendo la población hasta llegar apenas a 100 los gatos pueden pasearse libremente por la isla y hasta cuentan con un santuario en su honor eso sí no está permitido los perros en este lugar número 2 la isla de las muñecas méxico según la leyenda un humilde joven de la isla julian santana vio morir ahogada a una niña ante el miedo que le producía el espíritu de la joven comenzó a colgar muñecas alrededor de su casa para que lo protegieran desde ese día don julián no encontraba serenidad y vivía asustado pues todas las noches sentía la presencia del espíritu de aquella niña hoy en día el lugar es conocido como la isla de las muñecas un paraje asignado por la tragedia y el misterio los visitantes aseguran que las muñecas allí presentes envejecidas con las cuencas oculares vacías y sus extremidades rotas cobran vida en las penumbras y ayudan a ahuyentar a los espíritus que merodean ruidosamente en el lugar y antes de conocer la número 1 te traemos estas menciones honoríficas que pudieron por poco estar en el top 1 die big diamond mine canadá es la mina de diamantes más grande de canadá en términos de producción de quilates desde su construcción inicial en el año 2001 la mina de diamantes ha producido piedras preciosas de manera constante el archipiélago de socotra y amen las condiciones geográficas de sequía y calor sumadas a que es uno de los puntos más aislados del mundo generaron un ambiente y biodiversidad única en el planeta existe en este lugar alrededor de 800 especies endémicas que no están en ninguna otra parte del mundo y yo aquí perdiendo el tiempo isla la gallola italia casi todos los propietarios de esta isla han tenido destinos muy trágicos como ahogados o terminados en una ruina económica no es sorprendente que haya sido abandonada por algún tiempo y los lugareños la consideren un lugar maldito yo por ahí no paso número 1 isla north sentinel india se cree que los nativos llevan unos 65 mil años habitando este lugar desde antes de la última formación de glaciares y es considerado actualmente una de las etnias más aisladas que aún siguen atrapados en sus costumbres más antiguas incluso recurriendo al canibalismo los nativos se protegen de los invasores rechazando los con violencia a cualquiera que ose acercárseles demasiado se tiene registro de al menos 10 interacciones en los últimos 150 años con esta tribu pero han sido breves y en varias de ellas han concluido con la muerte de los involucrados se estima que sólo quedan 150 personas de la tribu en la isla y es una de las etnias más aisladas y particulares del mundo y estas fueron algunas de las islas más extrañas que hay alrededor del planeta y esto ha sido todo por hoy no olvides comentar qué te pareció el vídeo mi nombre es jairo galvis y esto fue producción curiosa qué eso fue todo un éxito para mí